Bienvenidos al grupo ecoterrorista Vandal. Nuestra misión, volar uno de los 8 reactores Mako. Para hacerlo solo tenéis que pulsar en el panel de la bomba el botón de like, suscribiros y activar la campanita de detonación. A partir de entonces tendréis exactamente 10 minutos para poder llegar a tiempo a estos 30 detalles alucinantes de Final Fantasy VII. La muerte de Aerys nos conmocionó tanto a todos que muchos comenzaron a teorizar que tras su muerte era posible resucitarla o hacer que esta apareciera de nuevo en el juego. Algo que ha sido desmentido ya que no es posible traerla de vuelta bajo ningún concepto. Pero lo cierto es que podemos volver a ver a Aerys y encontrar a su fantasma. Si usamos la llave del sector 5 para volver a Midgar y regresamos a la iglesia, podremos ver a Aerys con sus flores, segundos antes de volver a desvanecerse. Una vez desaparece, lo hace para siempre, ya que esto sucederá una vez en todo el juego. Sin embargo, si logramos atravesar el punto de la pantalla que detecta nuestra presencia y activa su desaparición antes de que el nivel cargue al entrar, ésta permanecerá ahí. Lo más curioso de todo es que el diálogo de la niña pequeña cambiará dependiendo de si Aerys ya ha desaparecido. En Final Fantasy 7 hay un easter egg oculto que homenajea a otro juego de Squaresoft llamado Xenogears. Y es que durante la fase temprana de desarrollo del juego se barajaron varios guiones. Uno era de Hironobu Sakaguchi y otro de Kaori Tanaka. Debido a la complejidad del guión de Tanaka, éste se desvinculó de Final Fantasy y se estudió la posibilidad de convertirlo en una secuela de Chrono Trigger. Pero finalmente se decidió convertir en un título nuevo llamado Xenogears. Es por ello que cuando hablamos con Cloud cuando éste se está recuperando en silla de ruedas, los diálogos del personaje son algo difusos y no tienen ningún sentido. Cuando salió Final Fantasy 7, así fue. Pero cuando Xenogears salió a la venta un año más tarde, todos comprendimos finalmente lo que Cloud quería decir, que era en realidad parte de la letra de Small Two of Pieces, uno de los temas principales de Xenogears. De hecho, por un error de traducción, en la versión original leíamos Xenogears, del japonés Xenogearsu, ya que por temor a equivocarse los traductores de la época decidieron escribirlo fonéticamente, algo que fue corregido en futuras versiones y como dato extra, Xenogears devolvió el favor a Final Fantasy 7, incluyendo un póster de tifa en el juego. Todos conocemos el famoso nivel de las vacas de la saga Diablo, que comenzó como un rumor y más tarde introducido en el 2 como una broma. Pero en Final Fantasy 7 también hay un nivel secreto con estos animales, más o menos. Para ello, debemos usar el cristal de guardado en la versión de PC en la Cueva del Norte, justo al final del juego, cuando los personajes se separan, tomar el camino de la izquierda y cuando lo hagan por segunda vez, soltar el cristal y crear un punto de guardado. Y una vez guardemos la partida, la localización cambiará mágicamente de nombre. ¿Sabías que es posible conseguir el submarino rojo que hay junto a Arma Esmeralda en las profundidades del océano? Para conseguirlo, solo tenemos que perder en el pequeño minijuego de submarinos durante la historia principal. Si perdemos, no recibiremos el submarino azul, y tendremos que buscarnos otro para poder continuar. Volvemos a Junon y tendremos que atravesar la puerta que un perro bloqueaba antes, y comenzar así una misión secundaria paralela en la que conseguiremos este submarino para el resto del juego. Final Fantasy VII se basa en el Lurian Kabbalah, el misticismo judío, una variante judía medieval del gnosticismo. El gnosticismo se originó como una fusión de la era romana del cristianismo y la filosofía griega antigua, y se decía que sus adherentes tenían conocimiento de la verdadera naturaleza del mundo. Al igual que los cetra, los gnósticos fueron perseguidos hasta que sus creencias se extinguieron, aunque quedan huellas en la Kábala, el Islam Sufi y la psicología junguiana, que también se relaciona con el viaje de Cloud al Lifestream o la corriente de la vida, para confrontar los aspectos más sombreros enterrados en su mente. La teoría de la reunión de Hoyo, donde las entidades infundidas con las células de Génova se reunirán con Génova en el cráter del norte, proviene del gnosticismo, es decir, el concepto de que cada ser humano posee un fragmento de Dios. El gnosticismo y su rama cabalista proclaman que todos los seres humanos tienen dentro de sus cuerpos un fragmento de luz divina del absoluto, que regresa allí después de la muerte. Este absoluto es una fuente infinita de energía espiritual, reflejando así la función de la corriente de vida. La Kábala afirma que el absoluto es el dios judio-cristiano, mientras que los primeros gnósticos lo creían un dios falso, conocido como el demiurgo, que se creía la deidad increada porque estaba protegido del absoluto por su madre, una emanación del absoluto que cayó de los cielos. Este demiurgo atrapado en el mundo material no puede crear nada bueno, y en cambio corrompe las chispas de luz, al igual que es responsable de la corrupción de Génova, de la corriente de vida y de los seres humanos. Si subimos unas 10 veces a la montaña rusa de Gold Sauser, Cloud se mareará y tendrá que parar a vomitar en la atracción. Si nuestra vida llega o se reduce hasta 7777 puntos de vida durante un combate, dicho personaje se volverá loco y comenzará a atacar incontables veces al enemigo con un daño de 7777 puntos hasta acabar con él. Y es que la obsesión del juego con este número no es precisamente poca, y su relación con este es muy estrecha. No en vano, el número 7 ha sido considerado desde siempre como un número de la suerte que representa la perfección. Pues 7 fueron los días que dios tardó en crear el mundo en el antiguo testamento. 7 las maravillas del mundo antiguo, las 7 iglesias, los 7 ángeles, los 7 sellos y las 7 trompetas del libro del apocalipsis. Incluso en el Corán se habla de 7 cielos, así como que los peregrinos de la Cava en la Meca la rodean 7 veces, un número sagrado en la gran mayoría de creencias y religiones que en Final Fantasy VII se asocia a la buena suerte. Todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿cómo diablos logra Cloud llevar esa enorme espada fija a su espalda sin que se le caiga? Pues la respuesta es que precisamente en su espalda tiene un imán bastante potente que atrae la hoja del arma y lo fija, haciendo innecesaria la difícil tarea de envainar un arma de semejante envergadura. Uno de los easter eggs más escondidos del juego se encuentra en Rocket Town, y es que en el acogedor interior de una de las casitas de esta localidad podemos encontrar en una pared el retrato pixelado de Hironobu Sakaguchi, el creador de la saga Final Fantasy. El nombre de Yenova tiene componentes hebreos y latinos. Uno es tomado del inefable nombre hebreo de Dios, Yue, a menudo romanizado en Yahvé o Jehová, aunque la pronunciación original ya no se conoce. Esto se combina con la palabra latina Nova, que significa nuevo. Así, Yenova es en cierto sentido un dios nuevo, como el de Miurgo cuando fue creado por su madre. Y dado que Yenova es la madre de Sefirot, también se implica que es prácticamente una y la misma. Su relación es similar a la versión cristiana de la relación de Jesucristo con Jehová, ya que es considerado el hijo de Dios y el hijo del hombre. Dependiendo de cómo se cuente la voluntad de los remanentes y Sefirot, esto también alude a la Santísima Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el dogma cristiano. En Calm, hay un cofre misterioso que nunca llegamos a abrir. Pero lo cierto es que no esconde nada, sencillamente es eso, un cofre que no se puede abrir, ya que los desarrolladores planeaban poner en este cofre la materia titán. Pero finalmente decidieron ubicarla más adelante en el juego, por lo que cerraron el cofre, ahora inservible, ya que no contiene nada. La temperatura corporal máxima de Cloud llega hasta los 38 grados, y puede descender como máximo hasta los 26 segundos, en los que podemos morir de un momento a otro. El nombre de Sefirot proviene del hebreo, Esfirtu, y significa enumeración o libro de las enumeraciones. Una enumeración de los diez aspectos de Dios y la creación o Sefirot del misticismo judío. Atributos a través de los cuales Dios aparece. Sefirot convoca Meteor para provocar una hendidura al planeta, a través de la cual la corriente de vida se condense en un mismo punto, para absorberla y trascender como divinidad. Se dice en el Zohar que si uno intentara verter todo el infinito en un recipiente, el vaso se rompería. Y esa fisura tendría la forma del árbol de la vida, o árbol sefirótico. La forma final de Sefirot atiende la descripción bíblica de los serafines. Según Isaías 6, seres celestiales de seis alas que rodean el trono de Dios. La iconografía cristiana le representa como seres alados que usan su primer par de alas para cubrir su rostro, ya que son los seres más bellos del universo y solo Dios tiene derecho a contemplarlos. Con su segundo par de alas vuelan y con el tercero cubren sus pies, representando así la eterna humildad y amor a Dios. Además, el comienzo del tema de Sefirot está inspirado en la intro del mítico Purple Haze del legendario Jimi Hendrix. En Gold Saucer, por la noche, Aeris vendrá a nuestro cuarto y tendremos una cita con ella en el teatro y en la góndola. Sin embargo, si durante el juego la tratamos mal, aparecerá en su lugar Tifa. Su cita es bastante parecida a la de Aeris, solo que Tifa no sabrá muy bien cómo expresar sus sentimientos. Lo más curioso de todo es que si somos unos maleducados con Tifa y con Aeris, podremos tener una cita con Yuffie. La obra de teatro será algo distinta y en la góndola esta nos dará un beso, lo cual no despertará ninguna emoción en Cloud. Pero si completamos una serie de diálogos de un modo específico, quien acudirá a la cita será Barrett. Al ir al teatro no nos dejarán pasar ya que no somos una pareja y Barrett acusará a Cloud de ir detrás de Marlene en la góndola, aunque Marlene tiene como cuatro años. Entonces Barrett se enfadará y disparará a los fuegos artificiales. Si volvemos a Gold Sausser, más adelante podremos montar en la góndola con quien queramos y ver escenas de lo más variopintas. El Bar de Tifa, el séptimo cielo, se nombra así por un concepto en la creencia judía y gnóstica, por el cual el trono de Dios está situado sobre el séptimo círculo del cielo. Tifa, asimismo, es posiblemente el nombre de un concepto de la cábala judío-gnóstica, el Tiferet, la emanación de Dios, preocupada por la belleza y la fuerza. En la lucha 3D, si ganamos a los primeros cuatro oponentes, acabaremos enfrentándonos a un enemigo invisible al que no es posible ganar de ningún modo. Perderemos siempre, aunque recibiremos una jugosa recompensa a cambio de intentarlo. Aunque no lo parezca, en el juego si somos curiosos y exploramos, descubriremos que gran parte de los escenarios que vemos tienen zonas que parecen imposibles de alcanzar, pero que son completamente accesibles, y podremos movernos por lugares completamente insospechados e incluso encontrar atajos que nos ahorrarán mucho tiempo. Barret puede estar atado al Jeburá, asociado habitualmente al juicio y la fuerza bruta. Jeburá es también por su posición la mano izquierda de Dios, justo la mano que conserva Barret, ya que este perdió su mano derecha. Casualmente la mano en la que Barret tiene un enorme cañón, es también la mano de piedra que posee el personaje de cómic Hellboy, quien está destinado a liderar el apocalipsis y con quien comparte ciertas similitudes. Podemos saltarnos parte de la historia principal, pero la más destacable es que podemos eludir todo el asalto a Midgar, incluso la pelea contra Hojo. Solo tendremos que pulsar X y abajo. Esto es posible debido a que Cloud se puede controlar en todas las cinemáticas del juego, solo que se vuelve invisible para evitar que lo veamos. Si durante la cinemática en la que Rigg llama a Hojo, hacemos como que salimos de esta sala, saltaremos directamente a justo después de nuestra pelea contra Hojo. Final Fantasy VII tiene muchas referencias a la mitología nórdica, particularmente en sus nombres. Midgar proviene de Midgard, el reino de la humanidad, y se representa como la ciudad más avanzada del mundo en términos de tecnología y dispositivos artificiales. Nibelheim viene de Niflheim, el reino de la niebla y la oscuridad, donde Hell, también llamado Hellheim, se encuentra un submundo nórdico que es gobernado por la diosa Hel, que era la hermana de Fenrir. Fenrir es un perro del infierno conocido por su gran fuerza y tamaño, y durante Ragnarok, el fin del mundo, se levantaría y mataría a Odín, el rey de los dioses. Sephiroth trae, por así decirlo, esa amenaza del Ragnarok cuando invoca Meteor, ya que iba a destruir el planeta y sería el fin del mismo. Ragnarok significa el destino de los dioses, momentos en los que el sol y la luna desaparecerían. Dioses y gigantes se enfrentarían en una batalla sin precedentes y Thor moriría a manos de Jormungandr, la serpiente que rodea el mundo, y ésta moriría a manos de él. La de Bug Room es un área escondida dentro del juego, que solo era empleada por los desarrolladores. Es el nexo de unión a mucho contenido del juego que se buscaba testear para ver si éste funcionaba correctamente. Sin embargo, no se quitó antes de sacar el juego definitivo al mercado, ya que temían que eliminar dicho código podría alterar por completo el resto del producto final. Así que se mantuvo, aunque no es posible acceder a ella sin hacks. La muerte de Aerys está plagada de errores que pasamos por alto. Como que cuando vemos a ésta, tiene las escaleras delante, pero cuando Sephiroth desciende, están detrás, para luego volver a ponerlas frente a ellos. Cuando vemos el suelo por primera vez, es blanco y negro, pero luego es de un solo color, y cuando la cinemática termina, es de otro color completamente distinto. De hecho, cuando Sephiroth desciende, no lleva guantes, pero luego sí lleva. Cuando Cloud coge a Aerys en brazos, su cabeza está a su derecha y luego cambia a su izquierda. ¿Y qué diablos hace Cloud de pie en un lago tan profundo? ¿O por qué si Aerys había perdido su lazo? Luego lo vuelve a recuperar. La razón de todos estos errores de Record es que en un principio Aerys iba a sobrevivir, pero la muerte de la madre de Hironobu Sakaguchi lo afectó tanto que decidió afrontar el juego desde un punto de vista trágico. El problema es que Aerys iba a morir mucho más adelante en el juego, y no tan pronto. De ahí que haya tantos cambios en algunas cinemáticas y escenas. ¿Recuerdas cuando te equipabas cosas para subirte la defensa mágica? Pues... Lo cierto es que no, no la subían ni tan siquiera un poquito. De hecho, si nos lo poníamos y comprobábamos nuestras estadísticas, veíamos que nuestra defensa seguía siendo la misma, algo que se corrigió en futuras versiones, y de lo que muchos no nos dimos ni cuenta. Aerys podría estar atada al atributo Chesed, que significa bondad o amor. Es una virtud que contribuye a un concepto traducido como la curación del mundo. El Talmud dice que la Torá comienza con Chesed y termina con Chesed. Y curiosamente, Aerys es el primer y último personaje que vemos en Final Fantasy VII. La gematría de Chesed es 72, que desglosado coincide con el cumpleaños de Aerys, que es el día 7 del segundo mes, es decir, el 7 de febrero. Dado que los programadores usaron decenas de extraños mecanismos y líneas de código para el juego, a raíz de esto no es de extrañar que Final Fantasy VII esté lleno de bugs y de glitches, bastantes divertidos, como el glitch de duplicar ítems, convertirnos en partes del escenario, fusionar a nuestro chocobo con el submarino o luchar con Sephiroth contra el barco fantasma. El último golpe de gracia que le damos a Sephiroth, aunque este le causara cero de daño, sería imposible no matarlo, ya que está programado para morir con cualquiera de los golpes que le demos. Aerys es parte de una raza capaz de hablar con el planeta, los Cetra, un concepto similar al de un pueblo elegido, que puede hablar con Dios y que está presente en el judaísmo y el cristianismo. La tierra prometida del juego se basa en el relato bíblico de Moisés, donde Dios le ordenó liberar a los israelitas de la esclavitud y llevarlos a una tierra donde éste prometió que prosperarían como pueblo. En Final Fantasy VII, la tierra prometida es un lugar de leyenda que contiene infinitos depósitos de Mako, y los Cetra, el pueblo que viajó por el planeta con la esperanza de que al final llegarían a esta tierra. Livestream es similar a las descripciones abrahamánicas del cielo, ya que alberga el secreto de la vida eterna. Al unirse a ella, las personas son devueltas a un estado de inocencia donde todo lo que queda es Dios y su jardín. Es también similar a la religión indígena de Japón, Shinto, que asegura que todas las cosas tienen alma. En Final Fantasy VII, todos los seres vivos poseen un alma, y contribuyen al alma general del planeta después de que se vayan y regresen a la corriente de vida. Las invocaciones del juego también son referencias a otras mitologías. Shiva es el dios hinduista de la destrucción y de la renovación del universo. Ifrit, en la mitología árabe, es un tipo de genio dotado de un gran poder, capaz de realizar tanto acciones malas como buenas, dado su carácter ambiguo. Ramú lanza rayos y relámpagos como Zeus, el dios del Olimpo. Titán es una referencia a los titanes de la mitología griega. Odín es el rey de los dioses en la mitología nórdica y máximo gobernador de Asgard. El Leviatán se basa en el monstruo marino bíblico Livyazán, que significa ballena en hebreo. En el cristianismo, Leviatán es el avatar demoníaco del diablo o también un demonio de la envidia. Kujata es un ser mitológico proveniente de la mitología árabe, con apariencia de toro y que cuenta con 400 patas, bocas, lenguas, oídos y narices. Alejandro o Alexander es un nombre occidental común de origen griego. El nombre original es Alexandros, que significa protector de los hombres. Una referencia muy adecuada a la naturaleza de la convocatoria del elemento sacro. También puede ser una referencia al famoso rey macedonio Alejandro Magno. El Behemoth es una bestia bíblica mencionada en el libro de Job, que significa conjunto de bestias, que siempre ha sido interpretado como un hipopótamo o rinoceronte de gran poder. También encontramos la legendaria Ave Fénix, al dios del inframundo Hades, e incluso a Tifón, uno de los titanes más temidos capaz de provocar terribles catástrofes naturales. Podemos conseguir al personaje de Vincent Valentine, uno de los personajes más queridos de la saga Final Fantasy. Pero ¿sabías que su pistola Cerberus se llama así por poseer tres cabezales, al igual que el perro que protegía los infiernos de la mitología griega, Cerbero? Originalmente, Final Fantasy VII iba a ser un juego de detectives y cine negro ambientado en la ciudad de Nueva York, ya que buscaba abandonar la fantasía y adoptar un mayor realismo que finalmente fue descartado. Las ideas descartadas para el guión de Final Fantasy VII acabaron convirtiéndose en dos nuevos juegos, Xenogears y el mítico Parasite Eve. También se pensaba incluir una escena en la que se dejaba caer que Cloud y Tifa habían tenido algo, pero se censuró. Al igual que el Honey Bee Inn, uno de los lugares más extraños del juego, iba a ser originalmente mucho más explícito, además de explorar fetiches de Cloud con la ropa interior de Tifa y el resto de chicas. Ha llegado la hora del duelo final. Para acabar con Sephiroth, dale a like, suscríbete y activa la campanita de Midgar para asestar el golpe final y poder traer más detalles alucinantes, historia, lore de la saga Final Fantasy, si apoyáis lo suficiente este vídeo y os ha gustado. ¡Gracias!